Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocantes! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Voces del Senado, les decimos gracias por estar en sintonía con las noticias del Legislativo. Iniciamos la emisión del día de hoy, sábado 28 de agosto, con una excelente noticia para todos los colombianos, pues después de siete años de lucha contra el lobby de los bancos, los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco, celebraron la decisión de la Corte Constitucional de darle el visto bueno a la Ley de Borrón y Cuenta Nueva. Esta ley permite que muchas personas que por diversos motivos tienen reportes negativos en centrales de riesgo, pero que ya pagaron sus deudas o que quieren ponerse al día con ellas, puedan volver a utilizar los servicios del sistema bancario. Al respecto, se pronunció el presidente del Senado, Juan Diego Gómez. Celebramos la decisión de la Corte Constitucional en torno a la Ley de Borrón y Cuenta Nueva. Es abrir la oportunidad para que más de 10 millones de ciudadanos colombianos se reintegren a la vía crediticia. Con esto, se envía un mensaje contundente de reactivación económica y una segunda oportunidad para aquellas personas que por distintos motivos tuvieron dificultades en el sistema financiero. Una iniciativa liderada por el senador David Barguil, que hoy desde el Partido Conservador celebramos de manera contundente. La ley contempla que se debe borrar de las centrales de riesgo el reporte de más de 5 millones de colombianos que ya se han puesto al día en sus obligaciones. Asimismo, quienes paguen sus obligaciones, hagan acuerdos de pago o extingan sus deudas dentro del primer año de la ley, solo tendrán el reporte negativo por seis meses. Al conocer el aval, así se pronunció el senador conservador David Barguil. Lo logramos. Acaba de salir de la Corte Constitucional la decisión que le da vía libre a nuestro proyecto de borrón y cuenta nueva. Estoy muy emocionado porque esta es una lucha de años y sobre todo porque esta es una lucha que le va a ayudar a cambiar la vida a millones de colombianos. En el caso de la amnistía, serán alrededor de 10 millones que vuelven a tener restablecida su vida crediticia en bancos y establecimientos de comercio, que vuelven a ser sujetos de crédito para poder tener un crédito de vivienda, uno para montar un negocio, o sacar una línea de celular o un electrodoméstico a cuotas y no tener que padecer el gota a gota y el pagadiario. Esta ley se volverá una herramienta fundamental para la reactivación económica del país, porque serán más personas consumiendo, haciendo créditos, moviendo la economía. Pero sobre todo, esta ley le va a ayudar a cambiar la vida a millones de familias para que tengan una segunda oportunidad. Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco explicó que si usted, amable oyente, fue víctima de su plantación personal y por ello tiene reportes negativos, la ley crea un procedimiento para que ésta sea eliminado. Y si es deudor del ICTEX, trabajador rural, víctima del conflicto o tiene una pequeña o mediana empresa, al momento de ponerse al día se le elimina el reporte negativo de inmediato. Y solo falta la sanción presidencial. Efectos inmediatos. Cerca de 5 millones de colombianos que ya se han puesto al día en obligaciones que estaban reportadas, se le tiene que borrar de inmediato ese reporte. Segundo, hay otro buen número de colombianos que tienen alguna dificultad con un crédito financiero, con el pago en un programa de televisión por cable, telefonía celular, sector comercial, entre otros. Si se pone al día, si logra que se extinga la obligación porque hace un acuerdo de pago, porque paga. Bueno, cualquiera de las maneras de extinguir la obligación, en menos de 6 meses se le tendrá que borrar ese reporte negativo. Se le tiene que borrar de inmediato apenas se ponga al día en sus obligaciones. No se podrá usar la información de una base de datos para efectos laborales. Y cuando a una persona se la ha suplantado en su identidad y por ello ha recibido un reporte negativo, ya no tiene que esperar el fallo de un juez. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva En cabeza del presidente Juan Diego Gómez La primera vicepresidenta Maritza Martínez El segundo vicepresidente Iván Name Vázquez El secretario general Gregorio Elhach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín Ante la Comisión de Ordenamiento Territorial rindieron informe los responsables del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el Instituto Nacional de Vías en Vías sobre el estado de los sistemas integrados de transporte masivo de la doble calzada Barranquilla Ciénaga y Barranquilla Cartagena y el estado de la APP del Río Magdalena Evento citado por el senador conservador Efraín Cepeda quien se refirió al déficit en los sistemas integrados de transporte masivos en el país Los sistemas integrados vienen arrastrando en este momento un déficit diario de más de 11.300 millones de pesos Los ocho sistemas, Transmilenio, Metro de Medellín, Megabus, Metrolínea, Mio, Transmetro, MetroPlus y Transcarib Tanto que el déficit, como dice la gráfica, antes de pandemia estaba en alrededor de 970 mil millones de pesos y sin embargo, y vamos a llamarlo ese hueco, aumentó hasta 2.97 billones, casi 3 billones de pesos agudizada por supuesto por la cofinanciación casi que en un 300% El congresista reiteró que con la pandemia se aumentó el desfinanciamiento de los sistemas de transporte masivo con lo cual se debe acudir a fondos de financiación alternativos, como es el caso del Fondo de Estabilización Tarifaria FED que tiene como fin optimizar la administración de recursos para suplir las diferencias entre las tarifas técnicas y las tarifas al usuario Frente a lo expuesto por el senador, la viceminista de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, se pronunció Depender exactamente de la tarifa que se le cobra a los ciudadanos para transportarse no es la respuesta Es un hecho que no son autosostenibles que buscan alternativas diferentes, como usted ya lo mencionaba Por supuesto, alternativas como las que son alternativas que para la operación están en cabeza del municipio Como está conseguido el sistema, recuerden entonces, repito, la financiación provincial es conjunta es de la nación y es del municipio, pero la nación solamente puede hacer aportes para la infraestructura para la operación, de acuerdo con la ley, está en cabeza del municipio Se requiere apoyo por parte del sistema financiero en cuanto a la flexibilización de los intereses y capitales de los concesionarios en Barranquilla para seguir avanzando en el proceso de reactivación manifestó el gerente de Transmetro, Fernando Izaza Usted lo ha evidenciado, la situación en los sistemas masivos del país es crítica Esto necesita una solución estructural de largo plazo Barranquilla tiene una fuente estructural que es el FED, una fuente ciudadana donde aportan un recurso y eso va hacia la sostenibilidad del sistema También al sector financiero, ayúdennos a que el sector financiero flexibilice la situación con los concesionarios de Barranquilla en especial para que nos ayude que estamos ya en la etapa de reactivación, de crecimiento para que digamos lo que nos aporten con una flexibilidad en el pago de los intereses y del capital a los concesionarios teniendo en cuenta que todos estamos haciendo un esfuerzo pero necesitamos de parte de ellos que se una en esta tarea Y para terminar, presidente y todos, necesitamos una fuente estructural Es un sistema de transporte público esencial Yo creo que vuelvo a recalcar esa palabra porque así como se ha decretado que el internet es esencial el agua, la luz y el gas es esencial el transporte público es también muy importante para y es clave sobre todo y en estos momentos de reactivación Entre tanto, el director de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez dio a conocer los avances de inversión entre la ANI y el Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución del estado de la APP del río Magdalena Estamos hablando de cerca de 670 kilómetros 668 kilómetros por ciento de la APP saliendo desde la barrancada una inversión cercana a los 1.537 billones de pesos es el valor del contrato cerca de 460, 465 millones de pesos en inversión de CAPEX el resto es inversión de OPEX el plazo del contrato son 15 años y el contrato tiene cuatro etapas La primera es una etapa previa que tiene una duración de 180 días el concesionario tiene 180 días para tramitar todos los permisos necesarios y empezar el dragado y ahí debe empezar a cumplir todos los indicadores esos indicadores están previstos para la terminación de las unidades funcionales pero también a partir de 180 días para permitir que haya una agravidad en el canal y eso es bien importante decirlo Guillermo Toro, director técnico de INVIAS se pronunció frente a los avances de la doble calzada Barranquilla-Ciénaga Cartagena-Barranquilla y la construcción de los viaductos manifestando que la entidad está a la espera de los resultados de los estudios ambientales y la licencia ambiental para poder proceder a la ejecución El reto ha sido el estudio de impacto ambiental y de licenciamiento ambiental pero esperamos que una vez tengamos los resultados de ese estudio y los presupuestos podamos hacer el trámite de vigencias futuras y con esto proceder a llevar a cabo la licitación para la construcción de los viaductos que esperamos que inicie en el mes de diciembre de este año y respecto al corredor Cartagena-Barranquilla tenemos financiados a hoy 10.3 kilómetros con una inversión de 144 mil millones de pesos entregamos 7 kilómetros tenemos ejecutados 1.8 en avance de construcción 1.2 kilómetros dentro del alcance inicial preveíamos construir 12.1 kilómetros pero nos falta gestionar y esto es lo que ustedes nos han venido ayudando desde el Congreso desde el debate de presupuesto conseguir alrededor de 25 mil millones de pesos Voces del Senado Seguimos en Voces del Senado y les contamos que el Senado de la República tendrá una nueva comisión accidental que tendrá como misión principal generar toda una política pública de conservación y preservación del recurso hídrico nacional y de toda la biodiversidad de nuestro país la Comisión del Agua estará conformada por 27 senadores de todas las corrientes políticas y será establecida de manera formal una vez sea promulgada por la Mesa Directiva del Senado La instalación de esta comisión ambiental ampliará las voces de los líderes socioambientales en desarrollo sostenible y promotores del proyecto de ley ambiental que fortalecerán la salvaguarda integral del patrimonio público de agua y biodiversidad de Colombia Al respecto habla el senador liberal Guillermo García Real Se va a hacer seguimiento a la política pública del Estado colombiano en materia de conservación de los recursos hídricos además que es un gran derecho es un gran patrimonio una riqueza de los países de las naciones en este caso de nuestro país es rico sí en biodiversidad en generación de agua pero en situación de vulnerabilidad de riesgo por lo tanto vamos a trabajar muy fuertemente alrededor de proyectos de ley de actividades que tienen que ver con la conservación del agua especialmente en el tema de formación ciudadana en el tema de cultura ciudadana en pedagogía estudiantil escolar en Colombia para que los niños y las niñas se apropien se empoderen de este recurso de la naturaleza quizá el fundamental en materia de vida es una buena noticia para los ambientalistas sí por supuesto para los conservacionistas también pero también para los habitantes en general el proceso de creación de esta nueva célula legislativa accidental tuvo aportes de la red nacional del agua de Colombia y surgió tras una propuesta lanzada durante la audiencia pública que la comisión quinta del senado realizó en el marco del día mundial del agua realizada el pasado 19 de marzo puntualizó el senador real que se realizará un gran trabajo con todas las comunidades tendrá que ver con temas de conflictividad social alrededor del agua que la hay a manera de ejemplo en la guajira varios casos hay ríos donde hay conflictividad social entre la comunidad y ciertos proyectos megaproyectos que están afectando a la comunidad vamos a intervenir en eso y por supuesto en los sistemas estratégicos ambientales de Colombia como el macizo colombiano como el pacífico como el pidemonte amazónico serán objeto de trabajo específico con visitas audiencias públicas para escuchar a la gente que defiende la vida en Colombia así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones la plenaria del senado aprobó en su último debate la ponencia de la senadora Amanda Rocio González del partido centro democrático al proyecto de ley que declara patrimonio cultural de la nación al festival araucano de la frontera torneo internacional del coropo y el contrapunteo reinado internacional de la belleza llanera al respecto habló la senadora Amanda Rocio González ha contado con la participación de importantes artistas muchos cantantes de esta música que se escuchan no solamente en el llano este proyecto establece la contribución del gobierno para la promoción del festival su sostenimiento la conservación la divulgación desarrollo y el fomento nacional e internacional este reinado de la belleza llanera es un espacio de integración colombo-venezolana en donde se fortalece el común denominador cultural sociológico y el folclórico este proyecto de ley establece la remodelación recuperación construcción y terminación de primero un complejo cultural alma llanera el museo festival del joroco el monumento múltiple festival del joroco la construcción del sendero y parque el lineal histórico del festival del joroco que incluye las cápsulas virtuales para la producción de la obra en 3D y la investigación y publicación de las memorias del festival del joroco como ustedes pueden ver es un proyecto muy corto pero que de verdad que es muy importante para todos nosotros voces del senado por otra parte les contamos que salvavidas tributarios para empresarios y emprendedores que como consecuencia de la pandemia se han visto en grandes dificultades para pagar sus deudas con la DIAN y con los municipios son proyectos de ley que iniciarán su estudio en el senado de la república por iniciativa del senador liberal Horacio José Serpa el congresista Serpa indicó que se otorgará una nueva facultad para que la DIAN pueda terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos de los empresarios deudores que no hayan declarado o tengan errores en el pago de sus impuestos permitiéndoles corregir sus declaraciones y ponerse al día sin acarrear consecuencias jurídicas mayores que no hayan declarado entre otros beneficios en voces del senado el senador Horacio Serpa estamos impulsando en el congreso tres salvavidas para rescatar a ciudadanos y a empresas en sus dificultades ante la DIAN por supuesto buscamos preservar el empleo primero suscripción de acuerdos de pago con empresarios deudores para que se pongan al día sin tener que asumir altas sanciones e intereses se podrá negociar con deudores acuerdos con plazo de hasta cinco años dos queremos una herramienta para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos que tengan los empresarios deudores con la DIAN permitiendo de esta forma corregir sus declaraciones y ponerse al día sin tener que asumir algunas consecuencias jurídicas mayores tres daremos a los ciudadanos y a los empresarios la posibilidad de conciliar con la DIAN en procesos judiciales que tengan con la entidad para ponerse al día con impuestos y salir de estos complejos procesos los municipios también podrán conciliar con los ciudadanos y con las empresas en los procesos que tengan por ICA y por predial comisión legal para la equidad de la mujer 10 años pasamos del dicho al hecho 52 congresistas de 10 partidos políticos diferentes presentaron por tercer vez un proyecto de ley que busca prohibir la técnica del franco y la exploración y explotación de yacimientos no convencionales en Colombia esta iniciativa legislativa fundamentada en el principio constitucional de precaución busca la protección del ambiente y la salud de las actuales y futuras generaciones la prevención de conflictos socioambientales asociados a estas actividades y el cumplimiento efectivo de las metas del acuerdo de París de acuerdo a los congresistas o autores es hora de que el congreso se sintonice con la exigencia de millones de colombianos y la emergencia climática que actualmente vive el planeta y de cierre las puertas a cualquier posibilidad de implementar el flanking y de explorar y explotar los yacimientos no convencionales en el país Voces del Senado habla el congresista Antonio Sanguino del partido Alianza Verde este proyecto es una iniciativa que además de prohibir el fracking busca presionar a que el país adopte un plan realista pero también ambicioso en materia de transición energética y de sustitución de las fuentes de energía fósiles por fuentes de energía limpias esperemos que esta vez el congreso esté a la altura de las demandas de la vida en el planeta y de las solicitudes y reclamos que ha hecho la sociedad colombiana para avanzar en una perspectiva ambientalmente sostenible en materia de desarrollo Voces del Senado Para finalizar les contamos que el ministro de trabajo Ángel Custodio Cabrera y el superintendente de subsidio familiar Julián Molina Gómez dieron informe presupuestal para la vigencia 2022 ante la comisión séptima del Senado el ministro de trabajo se refirió a los gastos de funcionamiento de la entidad requeridos para la próxima vigencia 9 mil millones 387 es el único proyecto de inversión que me están colocando de nuevo porque el resto reitero tiene que ver con la seguridad social tiene que ver con fondos de pensiones con pensiones como tal y el proyecto de víctimas que me adicionaron 1 mil 200 millones de pesos que eso es por ley conclusión 9 mil millones de pesos para proyectos misionales que ahora voy a explicar y sin embargo me están creando y por eso una diferencia grande en el presupuesto me están creando uno de los proyectos que creo que el ministerio de trabajo y ustedes lo han escuchado en los medios de comunicación tiene que ver con el subsidio al desempleo el proyecto del subsidio al desempleo es para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad estamos calculando llegar a 600 mil subsidios en qué consiste el subsidio entregar el 25% de un salario mínimo a cualquier empleador de Colombia y me refiero empleadores persona natural persona jurídica consorcios que se realicen empresa entidades sin ánimo de lucro cooperativas cualquier empleador aquí no hay diferencias como por ejemplo con el PAEF que había otros requisitos por su parte la senadora Laura Fortish del partido liberal resaltó el esfuerzo del ministerio de trabajo en su iniciativa de generar empleo para los jóvenes asimismo fue enfática en precisar la importancia del enfoque de género para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres genera muchas expectativas para todos los colombianos y colombianos que es relacionado al programa de jóvenes pienso que es de vital importancia y me alegra mucho que haya logrado articular con ciertas ciudades para que ellos también aporten y se logre un mayor impacto es fundamental aquí estaba viendo el reporte del DANE relacionado al bimestre abril y junio del 2021 que siempre nos ha preocupado las brechas que existen en el tema laboral entre hombres y mujeres vemos que sigue siendo la desempleabilidad de los hombres 12.1% y de las mujeres 19.2% y se ve que sigue esta diferencia e igualmente cuando nos vamos a los mujeres y hombres jóvenes pues las mujeres jóvenes también es mucho más representativa entonces haciendo un cálculo vemos que de cada 100 personas en Colombia pues en etapa de estar ocupados o de estar trabajando 19 son mujeres desocupadas 12 son hombres pero en la relación de jóvenes serían 8 mujeres jóvenes con relación a 5 jóvenes hombres sin empleo a su turno la senadora del partido comunes Victoria Sandino expresó su crítica con colpensiones y dio explicación sobre el monto de solicitudes de bonos pensionales que tuvo que trasladar del ministerio de trabajo al ministerio de hacienda el rubro de multas por demandas por afectaciones a la salud y lo que se ha hecho frente a las trabajadoras del servicio doméstico ministro como usted sabe la mayor porción del presupuesto se va a las pensiones yo particularmente he sido muy crítica del sistema pensional que tenemos y no precisamente por colpensiones sino por la inequidad que existe entre colpensiones y los pensionados por decir para la gente realmente que se pensiona por parte de las AFP en ese sentido ministro quisiera que usted nos explicara primero a cuánto asiente el monto de solicitudes de bonos pensionales que tuvo que trasladar su ministerio al ministerio de hacienda para que ella les pague a las administradoras de fondos privados segundo cuánto asciende las multas que se han causado con ocasión de las afectaciones a la salud de trabajadores que realizan labores de alto riesgo estoy hablando particularmente de empresas extractivistas como el Cerrejón entre otras frente a la iniciativa de crear nuevos empleos para los jóvenes y reactivar la economía el senador conservador Mauricio Delgado resaltó la buena gestión del ministerio de trabajo en cabeza del ministro Ángel Custodio Cabrera ha logrado persuadir a los gobiernos territoriales a que se vinculen en esta estrategia que es gratos saber que el alcalde de Cali se vincula también con un 25% y un 25% que coloca el gobierno nacional desde su dirección en el ministerio estamos hablando de un 50% que va a ayudar mucho el Valle del Cauca y esa área metropolitana de Cali está conformada en su gran mayoría por MIPIMES MIPIMES que han sido muy golpeadas por la pandemia pero que fueron muy golpeadas por los paros las protestas que evitaron la movilización de sus productos el encarecimiento la materia prima que entre el año 2020 y 2021 pasó del 26% al 33% 34% todo esto que afectó las finanzas y que llegue un apoyo tan importante como este es de aplaudir señor ministro entre tanto el superintendente de subsidio familiar Julián Molina Gómez refirió al presupuesto requerido para la vigencia 2022 empleados para funcionamiento e inversión y así continuar el proceso de fortalecimiento de la superintendencia de subsidio familiar nosotros hemos solicitado al ministerio de hacienda un total de 78 mil 658 millones de pesos como presupuesto general para el próximo año de este total solicitado nosotros pensamos invertir 55 mil 883 millones de pesos en funcionamiento y 22 mil 775 millones de pesos en inversión los recursos que nosotros solicitamos de inversión se mantienen en el nivel que hemos venido usando y que nos han venido otorgando desde el año pasado en funcionamiento hay un incremento sustancial más o menos de 25 mil millones de pesos debido a la ruta que esta administración ha querido seguir para el fortalecimiento de la superintendencia de subsidio familiar este fortalecimiento de la superintendencia no solamente incluye la modernización en materia tecnológica sino también la reorganización administrativa de la misma síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado god co y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto co este programa se realizó bajo la dirección de robinson castillo charriz jefe de la oficina de información y prensa la coordinación y producción de maric zapardo rojas en el trabajo periodístico quienes habla marcela balcasa les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia 20 de la mañana 23 22 23 24 25 26 26 28 30